Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar de este segundo avance del capítulo 49, donde veremos una prueba bastante difícil, además la preocupación de muchos de los participantes. Esta vez las sentenciadas van a ser las mujeres. Además de eso, ya se están anunciando que un equipo desaparecerá del desafío de bots, así que entre Gamma, Beta y Alpha tendrán que lucharse, lucharse un cupo para seguir juntos en esta temporada y que además su bandera se conserve. También veremos que en esta prueba los participantes están bastante preocupados. Al parecer a Gamma le está yendo bastante mal y parece que Alpha ha sido ganando, porque vemos las cargas de preocupación de Dubán, de Grecia, también vemos la cara de preocupación de Moisés. ¿Qué pasará en este capítulo? Yo quiero saber que ustedes me comenten y además de eso me sigan a través de todas las redes sociales. ¡Chao!